Esto la verdad que, bueno, todo empezó allá hace casi 25 años, cuando ante la necesidad de mis hijos, en realidad, que necesitaban trajes para sus actos escolares, o para el jardín, o para algún evento, que yo le decía, mamá me tenés que hacer tal traje, mamá me tenés que hacer tal traje, y así empezó Sara Domenjo a hacer trajes para alquilar. Hay de lo que se te ocurra, de lo que se te ocurra. Hace muchos años que todo esto está en curso. Bueno, ahora es una etapa que ella ya quiere descansar de todo esto, y bueno, decidí seguirlo. Decidí seguirlo, yo ya estaba trabajando en lo que es la marquetería, que es una fusión de dos cosas que se van a fusionar, por una cuestión de tiempos y espacios. Así que, bueno, nada, estoy recontenta. Es una necesidad también el tema de los trajes, porque las mamás que necesitamos trajes para los chicos, muchas veces nos vemos en dificultades absolutas, porque no sabemos para qué lado agarrar. Y eso fue lo que indicó este camino. Así que, bueno, acá estoy, para lo que necesiten, y tengo trajes ahí cantidad y de lo que busquen. Y hay accesorios para completarlos, llámense sombreros, estolas, collares, bueno, lo que haga falta. El horario yo voy a estar de 9 a 12, y después de 4 y media a 7 y media. Menos el viernes, que me voy a retirar un rato antes, porque tengo un proyecto empezado. Así que, acá vamos a estar todos los días para recibirlos. La dirección es Rivadavia 265. El teléfono es 1544 9059. La verdad que es una emoción muy grande. Primero por compartirlo con mamá, que son muchos años de trabajo, de muchos sacrificios. Porque pensás que cada puntada que hay acá, la hizo ella. Cada cosa, cada traje, lo hizo ella. Con una creatividad y con el máximo de los detalles. Pensando siempre en los detalles. Así que, es una emoción muy grande. Y después, descubrir trajes que usaron mis hijos. Descubrir nuevamente los trajes que usaron mis hijos es increíble. Increíble. Volverlos a tocar. O sea, a ver, yo los veía, obviamente. Pero en el trajín de lo diario, de ir a ver la mamá, por ahí uno no le daba bolilla a todo eso. Pero hoy que los tengo a mano, que los veo, que los puedo volver a ver. Me acuerdo, mirá, este es de tal foto, o este es de tal evento, o de tal cosa. Bueno, todo es una carga emocional bastante importante. Gracias por venir. Acá estaremos para recibirlos cuantas veces quieran. Pero tengo algo más para contarles. Porque tenemos un proyecto futuro que va a ser al querer de trajes de fiesta para adultos. Para eventos, para algún evento importante. Bueno, pero este es un proyecto futuro. ¡Suscríbete al canal!